Este año hemos decidido enmarcarlo en las actividades del PEA, de la etapa que está vigente en este momento, donde la producción porcina es una producción claramente con valor agregado, que se ajusta a lo que se establecía en esta parte del PEA. Así que, después del éxito que tuvimos en el año pasado, donde solo auspiciábamos, hemos decidido ir más adentro de la organización y ser coorganizadores junto a Todo Agro y a Llanes, porque creemos que el trabajo que hace Todo Agro y Llanes es un trabajo importante, que llega a prácticamente todo el territorio nacional, lo que garantiza presencia, interés de los productores y en definitiva mejora de la calidad de la producción cuando la gente se forma en estos temas, que es un poco lo que la universidad busca. Bien, vemos que el tema de valor agregado está bien presente. ¿Es una de las actividades que se han planteado este año en torno a este eje, a esta vértebra que necesita el país? Sí. Uno de los objetivos finales del PEA a grandes rasgos era generar oportunidades de producciones con valor agregado en origen, no solo en las tradicionales, sino ir en la búsqueda de nuevos espacios de producción que sirvan para la exportación y para el ingreso de divisas a la Argentina. En eso estamos, estamos pensando en seguir trabajando este año junto a Todo Agro para las jornadas de lecheres y una jornada especial de valor agregado allá por el mes de junio. Así que esto, seguramente después tendremos algún tipo de convocatoria de evaluación de proyectos, o algo así, que bueno, eso lleva un poquito más de tiempo armarlo, ¿no? Esta plataforma, digamos, poder hacer este tipo de eventos lo da una plataforma muy sólida que tienen aquí en Villa del Rosario, con la universidad. El hecho de tener medicina veterinaria hace que tengamos un asentamiento permanente, fuerte, de calidad, como es la carrera de medicina veterinaria. ¿Cómo anda la carrera, Hugo? La carrera anda más que bien, digamos, donde los problemas ya no son, si vienen los alumnos o no, el problema hoy es cuántos alumnos que vienen, lo que significa que tenemos que adecuarnos a estas nuevas realidades, la universidad va a tener que adecuarse, no solo el instituto, en cuanto a brindar más comodidades de edilicias, a brindar más servicios docentes, es decir, cada ingreso de esto significa que las comisiones van a tener que empezar a multiplicarse y bueno, tendrá que crecer la planta docente, los edificios, etc. Nosotros hemos presentado hace poquito un proyecto de resolución del Consejo Directivo de mi instituto, donde le pedimos al rectorado que inicie las tareas de proyectar un edificio nuevo en las 8 hectáreas aproximadas que nos donó Covil Ross, la cooperativa local, para que hiciéramos nuestro edificio. Así que el primer punto para empezar a hacer un edificio es tener el proyecto, así que en eso le hemos encomendado, ya que los institutos no tenemos áreas de construcción, que empecemos a ver eso para que, bueno, en algún momento estemos inaugurando un edificio. ¿Qué cantidad de ingresantes tuvieron, qué cantidad de estudiantes hay? ¿Y si ya tienen egresados? Tenemos cinco egresados que se han dado entre mitad del año y algo de este año, cinco muy buenos estudiantes que han terminado sus estudios, uno de ellos además lo hizo en términos teóricos de lo que uno se plantea cómo dura la carrera, él lo hizo en esos términos, y tenemos dos aspectos muy positivos, uno que el ingreso se incrementa, y otro que es más positivo que eso, porque definitivamente es azaroso el ingreso, es la retención de alumnos, es decir, cada vez más alumnos siguen en la carrera, hay menos abandono, los alumnos una vez que entran en la carrera pueden estar a lo mejor recursando una materia, digamos las vicisitudes propias de cualquier estudio, pero se registran menos alumnos que desertan de su estudio, lo que es muy positivo, es muy positivo para nosotros, porque estamos obviamente brindando un servicio educativo de calidad. Gracias por ver el video.